Bienvenidos una semana más a tu informativo de noticias católicas Magnífica TV, donde te presentamos las noticias más relevantes de la Iglesia. El día de hoy es miércoles 24 de enero de 2024 y estos son nuestros titulares. El Papa ha expresado en una entrevista por televisión su opinión personal, según la cual le gusta pensar que el infierno está vacío. El Cardenal Miller ha declarado que los cardenales no pueden prometer obediencia absoluta a todo lo que diga el Papa, porque deben de ser fieles a su conciencia. Un obispo holandés, Monseñor Mutsaerts, ha sido muy crítico con fiducia suplicans, pero también ha pedido a los católicos escandalizados que no se vayan de la Iglesia. Los obispos de Países Bajos han rechazado la posibilidad de bendecir a las parejas irregulares y solo bendecirán a las personas. El dictador comunista nicaragüense ha expulsado a los dos obispos y a los sacerdotes y seminaristas que tenía encarcelados y los ha mandado al Vaticano. El Papa ha mostrado en una entrevista por televisión su apoyo a fiducia suplicans, a la vez que ha manifestado que le gusta pensar que el infierno está vacío. El Papa Francisco fue entrevistado en un canal de televisión italiano y en la entrevista mostró su apoyo al reciente documento fiducia suplicans, que permite la bendición de parejas homosexuales, y dijo que espera que el infierno esté vacío, aunque dejó claro que se trata de su opinión personal y no una enseñanza dogmática. El Papa respondió a una pregunta sobre el documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe fiducia suplicans, que abre la posibilidad de bendecir a parejas en situaciones irregulares con respecto a la moral católica, incluidas las parejas del mismo sexo. Francisco reconoce que a veces las decisiones no se aceptan, pero muchas veces es porque no se sabe. Luego reafirmó el principio de todos, 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 ya expresado durante la JMJ de Lisboa. El Señor bendice a todos, todos, todos los que vienen. El Señor bendice a todos los que son capaces de ser bautizados, es decir, a cada persona. Pero entonces las personas deben entrar en conversación con la bendición del Señor y ver cuál es el camino que el Señor les propone. Pero debemos tomarlos de la mano y ayudarlos a recorrer ese camino, no condenarlos desde el principio. Según el pontífice, esta es la labor pastoral de la Iglesia y es una tarea muy importante de los confesores, a quienes Francisco reitera la invitación a perdonar todo y tratar a las personas con gran bondad. El mismo revela, en 54 años de sacerdocio, solo una vez negó el perdón debido a la hipocresía de la persona. El Señor nos escandaliza de nuestros pecados, porque Él es Padre y nos acompaña, afirma el Papa Francisco, confiando en que el infierno esté vacío. Me gusta pensar que el infierno está vacío, sí, es difícil imaginarlo. Esto que digo no es un dogma de fe, sino una cosa mía, personal. Me gusta pensar que el infierno está vacío. Espero que así sea, afirmó. También los cardenales tienen conciencia y deben ser fieles a ella, por lo que no pueden obedecer a todo lo que diga el Papa, ha declarado el cardenal Müller. El cardenal Müller, en una entrevista a la revista Crisis Magazine, ha afirmado que según la autoridad divina de Cristo, la revelación de Dios mismo es la base y el límite de la enseñanza y del ministerio pastoral de la Iglesia. Apoyándose en Lumen Gentium, el cardenal explica que los obispos y sacerdotes enseñan, guían y santifican a los fieles en nombre de Cristo, y de ningún modo en nombre del Papa. Pero los católicos no son súbditos de superiores eclesiásticos, a quienes deben obediencia caduca ciega como en un sistema político totalitario. El ex prefecto de Doctrina de la Fe subraya que en una cultura alejada del cristianismo es importante interpretar la autoridad eclesial no en términos de poder político y manipulación mediática de la opinión, sino a la luz de la revelación de Dios en Cristo como la luz que ilumina a todo ser humano y conduce a la vida eterna. Por ello sostiene que incluso los cardenales de la Iglesia romana no pueden prometer obediencia absoluta al Papa y sacrificar su conciencia y experiencia por una agenda cuestionable. En ese sentido, el purpurado germano afirma que, en caso de contradicción flagrante y notoria, cosa que Dios no quiera, a las enseñanzas de la Sagrada Escritura o a las definiciones dogmáticas de la Doctrina de la Fe, el fiel ya no estaría obligado a obedecerle, y por así decirlo, perdería su derecho, dice Müller sobre el hipotético caso de tener un Papa hereje. El carisma personal de la infabilidad ex cátedra no debe confundirse con la gracia especial de ser salvo del pecado y la apostasía en el estado de peregrinación, responde Müller, a la pregunta sobre cuál es la enseñanza de la Iglesia sobre cómo tratar a un Papa hereje. El cardenal Müller defiende que los obispos y el Papa sólo pueden usar la autoridad que les ha otorgado Cristo para llevar a la gente a Dios a través de la Palabra y los santos sacramentos, y de ninguna manera dañar la credibilidad de la Iglesia con nepotismo y favoritismo o congraciándose con el espíritu de la época. Además, expone que los católicos no debemos confundir el artículo de fe de la enseñanza y primacía jurisdiccional del obispo romano como sucesor de Pedro con un culto a la personalidad, como también ocurre en contextos seculares. Monseñor Mozart, obispo auxiliar de Heldtogenbosch, ha pedido a los católicos escandalizados por fiducia suplicans que no se vayan de la Iglesia. Un obispo holandés advierte que en fiducia suplicans y otros documentos se cambia intencionadamente el significado del pecado y se vacían de contenido los conceptos. También critica que la palabra pastoral se use para dejar de lado la doctrina y muestra los desastrosos resultados de esta práctica en su propio país, el más secularizado del mundo. A pesar de todo, su mensaje es de esperanza. En un texto publicado por LifeSideNews, Monseñor Mozart, obispo auxiliar de Heldtogenbosch, realiza una de las críticas más duras hasta el momento de fiducia suplicans, la reciente declaración del dicasterio para la doctrina de la fe en la que se permite bendecir a parejas en situación matrimonial irregular o del mismo sexo. A juicio del prelado, el documento no realiza tanto una ampliación del significado de las bendiciones, sino más bien una modificación deliberada de lo que es pecado. En ese sentido, Monseñor Muchaers llega a calificar a la declaración de documento cobarde por no calificar las prácticas homosexuales de intrínsecamente malas. En particular, el obispo critica el vaciamiento de la palabra pastoral, que se utiliza para dejar de lado el magisterio, oponer doctrina y vida y después tolerar una vida en desacuerdo con la doctrina. Eso supone que el cuidado pastoral ya no es cuidado del alma, sino un cuidado sin alma. El enfrentamiento de la moralidad contra la dogmática se puede encontrar no solo en fiducia supplicans, sino también en amoris letitia. Todo esto es obra del subjetivismo y relativismo, que reina en hoy en el dicasterio para la doctrina de la fe, convertido en un dicasterio de la deconstrucción, dice el obispo. Monseñor Mutsaers ofrece el ejemplo de su propia patria, donde estas tendencias comenzaron en los años 60 y la doctrina se erosionó por completo. Fue allí precisamente donde se inventó la teología pastoral. El resultado ha sido desolador. Los seminarios y congregaciones liberales están muriendo y la iglesia en los Países Bajos está casi en coma. La edad promedio de los feligreses es superior a los 70 años. En conjunto, el obispo quiere ofrecer un mensaje de esperanza. La tendencia a la desaparición de los grupos progresistas y al resurgir de los grupos fieles a la fe de la iglesia indica que, con el tiempo, las cosas terminarán bien. ¿Qué hacer? Se pregunta finalmente el prelado y contesta. Quedaos en la iglesia. No abandonéis de la iglesia. Es la iglesia de Cristo. Fiducia Supplicans no será aplicada en los Países Bajos. Sus obispos se han negado a bendecir parejas irregulares como pide la Declaración Vaticana. Los obispos de los Países Bajos han sido los últimos por ahora en rechazar colectivamente la posibilidad de ofrecer bendiciones no litúrgicas a parejas en relaciones irregulares o del mismo sexo. Admiten la bendición de individuos para invocar el Espíritu Santo a fin de que puedan cumplir la voluntad de Dios. La Conferencia Episcopal de los Países Bajos ha desautorizado las bendiciones u oraciones para parejas que pudieran interpretarse como aprobación de estilos de vida en contradicción con la enseñanza moral de la iglesia católica. En cambio, los obispos recomiendan que se ofrezcan oraciones por individuos que estén en tales relaciones, invocando la asistencia de Dios en discernir su voluntad para la persona de manera individual. Lo que se pide en la oración y cómo se oran son importantes. Para alguien que vive en una relación irregular o homosexual, el ministro ordenado puede decir una simple oración fuera del contexto de una celebración de bodas o de oración. En esta oración se puede pedir a Dios fuerza y ayuda invocando su espíritu para que comprenda la voluntad de Dios para su vida y pueda seguir creciendo. Esto deja claro en las palabras elegidas que no es una bendición o confirmación de una relación irregular y también evita la confusión con un matrimonio que según la iglesia católica solo puede ser celebrado entre un hombre y una mujer. De esta manera la oración puede dar el poder de acercarse a Dios y vivir de acuerdo con sus propósitos para la creación del hombre y la mujer y del matrimonio. Ortega el dictador comunista de Nicaragua se ha salido con la suya y ha expulsado a los dos obispos sacerdotes y seminaristas que tenía encarcelados enviándolos a Roma. Monseñor Álvarez encarcelado por la dictadura nicaragüense desde casi hace dos años Monseñor Mora Ortega dos seminaristas y quince sacerdotes han sido deportados del país tras estar encarcelados todos ellos a excepción de uno han llegado al Vaticano. Monseñor Álvarez obispo de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Esteli condenado a 26 años de prisión estaba en la cárcel desde febrero del año pasado Monseñor Mora fue detenido en diciembre pasado. Ya el pasado año en octubre doce sacerdotes nicaragüenses habían sido escarcelados. La Santa Sede había aceptado la petición de recibirlos. Acogidos en Roma los sacerdotes fueron alojados en algunas dependencias de la diócesis. Los medios afines a la oposición a dictadura califican la acción como un destierro. Por otro lado el régimen presenta la situación de la siguiente manera. La Presidencia de la República el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y el Pueblo de Nicaragua agradecemos profundamente al Santo Padre Papa Francisco a la Secretaría de Estado de la Santa Sede a su titular Cardenal Pietro Parolín por las muy respetuosas y discretas coordinaciones realizadas para hacer posible el viaje hacia el Vaticano de dos obispos quince sacerdotes y dos seminaristas. Monseñor Báez Obispo Auxiliar de Managua que fue el primer prelado en ser obligado a salir del país informó de la liberación de los obispos asegurando que la dictadura criminal de Ortega ha cedido ante el poder de Dios. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar la situación creada en la Iglesia tras la publicación de Fiducia Suplicans. La declaración Fiducia Suplicans no ha creado división en la Iglesia. Lo que ha hecho ha sido poner de manifiesto una división que ya existía. Lo más llamativo me parece a mí ha sido el rechazo en bloque de las conferencias episcopales de África a la aplicación en sus países de la declaración. Un rechazo matizado esta semana porque el cardenal López Romero arzobispo de Rabat ha dicho que a los obispos del norte de África no se les permitió opinar porque aunque les habían hecho la consulta el cardenal Ambongo publicó la respuesta a la declaración antes de que hubiera terminado el plazo que se les dio a todas las conferencias episcopales por lo tanto ellos de alguna manera se sienten excluidos de ese rechazo a fiducia súplicas han hecho su propia han dado su propia respuesta que es con algunos matices diferente a la del resto de los obispos africanos pero si hay división si hay dos partes es porque existe por un lado los que han rechazado la declaración repito con más o menos matices matices que han ido siempre y en todos los casos dirigidos a no ofender al papa y a no enfrentarse con él y por otro lado están los que han aceptado con entusiasmo fiducia supplicans dentro de este grupo destaca desde luego la iglesia católica en Alemania no son los únicos pero la iglesia católica en Alemania dentro del grupo de entusiastas es la más importante y por eso creo que es oportuno conocer algunos datos sobre cómo está la iglesia en este país hace ya unos años se dijo se publicó que para los próximos años iba a haberse obligado a la iglesia en Alemania a cerrar más de 40.000 40.000 parroquias casas parroquiales centros pastorales y por qué parece increíble pero el motivo es no hay dinero es la iglesia más rica del mundo y lo es gracias a que establece el impuesto religioso y amenaza con la apostasía y la excomunión al que no paga ese impuesto el que no paga el impuesto es declarado apóstata y por lo tanto en determinados actos de la iglesia no puede participar muchísima gente por miedo a esto paga es la iglesia más rica y sin embargo piensan en cerrar más de 40.000 centros de todo tipo dependientes de ellos porque ven que al paso que van se quedan sin dinero y cuál es ese paso al que van por ejemplo en el año 2022 no hay datos aún del 2023 que acaba de terminar en el año 2022 más de medio millón de católicos abandonaron oficialmente la iglesia 523.000 que representa un 45% de abandonos mayor que el año 2021 que ya fue una cifra elevadísima y la mayor que hasta entonces había ocurrido más de medio millón abandona la iglesia en un año oficialmente porque en cuanto no pagas el impuesto te declaran apóstata y por lo tanto oficialmente estás fuera de la iglesia ha renunciado a ser católico y se inscribe así en las partidas de bautismo ya no eres católico has abandonado la iglesia si no pagas no eres católico bueno pues más de medio millón lo han abandonado en 10 años se han cerrado en Alemania 739 monasterios y se ha sabido esta semana que la diócesis de Limburgo que dirige Monseñor Badzin que es el presidente de la conferencia episcopal alemana y que tiene en su territorio la importante y rica ciudad de Frankfurt esa diócesis en el año 2023 no ha ordenado ningún sacerdote lo cual es la primera vez que ocurre en toda su historia algo todavía muchísimo peor una noticia que me llega directamente de una parroquia en Berlín el párroco ha anunciado a sus colaboradores que por orden del arzobispo Monseñor Koch en esa parroquia en la diócesis de Berlín se va a poder dar la comunión a los protestantes con tal de que estén casados con un católico si un protestante generalmente un luterano llega a comulgar está casado con un católico puede comulgar esto es un sacrilegio es un sacrilegio espantoso muchísimo más grave que cualquier otra cosa y sin embargo esto ya es público no solamente se hacía sino que ya es público aviso a los párrocos para que esto lo hagan pues esta iglesia alemana en esta profundísima crisis sin clero y con una pérdida tremenda de fieles cada año se presenta como la vencedora y se presenta además como el futuro de la iglesia en un lado tenemos una iglesia pobre Marte que es la iglesia en África pero que es rica en vocaciones que crece continuamente en el otro lado tenemos una iglesia rica acomodada pero sin vocaciones y que tiene una sangría espantosa de fieles cada año lo normal lo lógico sería que de cara al futuro se mirara a la iglesia en África esa iglesia pobre y mártir se la mirara como el modelo a seguir y en cambio los alemanes dicen que son ellos el modelo a seguir y dan sus argumentos dicen que con fiducia suplicans lo más importante no ha sido lo de la aceptación de la bendición de las parejas en situación irregular incluidas las parejas homosexuales porque dicen esto nosotros ya lo veníamos haciendo y lo que nos han dicho es que esto que ya lo estábamos haciendo ahora lo podemos hacer legalmente pero dicen esto no ha sido lo más importante lo más importante según los alemanes lo que les hace cantar victoria y presentarse como el futuro es que algo que se presentaba como intocable dentro de la doctrina ahora ya está permitido y no porque haya habido un cambio doctrinal de algo que se declaró verdadero hace 100 años o 500 años o algo que se prohibió hace 500 años y ahora se permite sino porque ese cambio se ha producido en el plazo de dos años y bajo el mismo papa dice los alemanes si en 2021 se prohíbe bendecir las parejas irregulares y en 2023 con el mismo papa se permiten bendecir las parejas irregulares con la floritura teológica de la aparición de un nuevo tipo de bendición pastoral que según el autor no existe antes pero en la práctica aunque se insista en que en que no se bendice la unión aunque se insista en que la relación extramatrimonial relación sexual extramatrimonial sigue siendo considerada un pecado los alemanes dicen si en dos años ha cambiado la doctrina y lo que estaba prohibido ahora está permitido tenemos motivos suficientes para creer que estamos en una situación donde otras cosas también serán permitidas que ahora están prohibidas y lo que se considera pecado dejará de ser considerado pecado y se considerará incluso un camino de santificación esta es su tesis tienen razón ha desaparecido la iglesia de certezas tan necesaria en un mundo líquido en un mundo lleno de dudas ha desaparecido la iglesia de certezas de San Juan Pablo II a la cual tanto ayudó el teólogo Ratzinger ha quedado derrotada la lucha del Papa Benedicto XVI contra el relativismo en la iglesia se ha introducido la duda con fiducia suplicans se ha introducido la duda dentro de la iglesia de tal manera que ahora ya no hay nada que se pueda considerar sólido y firme e inamovible porque lo que antes se consideraba imposible ahora se permite y lo que hoy se considera imposible y pecado y lo que quieras no se sabe si mañana más pronto o más tarde se considerará posible e incluso recomendable estamos en una iglesia que se afianza en la duda y que por lo tanto se afianza y se mueve dentro del relativismo son preguntas decisivas los alemanes lo tienen muy claro han vencido ellos son la iglesia del futuro y lo dicen todo este tiempo no han puesto el acento en el hecho de que se puedan bendecir las parejas en situación irregular el acento lo han puesto lo que consideran su victoria y su futuro en el hecho de que se ha producido un cambio y de que en dos años lo que estaba prohibido ahora está permitido esto es lo que ellos dicen tienen razón bueno no creo que tardemos mucho en saber quien tiene la razón y si la iglesia del futuro va a ir por el camino de lo que marca la iglesia alemana o si va a ir por el camino de lo que marca la iglesia martir africana recemos recuerda que cada miércoles sacamos un nuevo vídeo con las noticias más relevantes de la iglesia si quieres mantenerte informado de lo que va sucediendo no te lo pierdas además te invitamos a seguir nuestro canal de youtube donde puedes nutrirte de las homilías las misas el rosario hasta la semana que viene si Dios quiere